Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura Ahí dejo una MP5, ah, para que no sepan chicos, la MP5 está rotísima, está más rota que el culo de ella Uy, acá hay gente, ten cuidado Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso No, acá estamos, acá estamos Güey, ¿cómo escapó ese? Has flipado, eh Va, va uno Va otro, queda uno Eres cruel, pero justo F*** esa hojada, está arriba, está arriba Te rompí la cabeza, te queda un tiro Te tiré Buena, buena, hay más gente Hay más gente Ten cuidado, ten cuidado Está, está bajando Creo que me voy a poner la habilidad de Moco, ah, por Kelly Acá tengo uno, acá tengo uno Oye, bebé, déjame terminar Tienes mi respeto, Stark Hay gente abajo, hay gente abajo Eso casi me mata Hey, la vida es un riesgo, carnal Ah, mira Miren, es mi día de suerte Acércate viejo, acércate Murió ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Cielos, que macizo Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver Murió, murió, murió Asustado, Potter Detrás de ti, imbécil ¿Cuál la fuck, ¿cuál será? Mi corazón tiene pura maldad Nooo Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno ¿Dónde está? No les quiten dos ojos de encima Este es un verdadero combate No, no hay nada ¿Dónde está? Por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para acá, para acá no vení Veinte minutos después No, 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 cuídate, cuídate Lo vi Gracias, bebé Vamos Buen arma Veinte kills, papá ¡No! No, que hay gente, que hay gente El arma se me calentó Ale ahí No, me puedes calentar a mí también, papi ¿Que? Que sla Pa'l piso El resultado fue como esperaba A ver, pez A ver si sale, pez Bien, bien, me rompió la cabeza también, ¿verdad? Este... ¡Gracias! Me rompió la cabeza Me rompió la cabeza La vida es un puñetazo ¿Me puedes elegir sin audio, eh? ¡Entro! ¡Ah, su hueco! ¡A la encina, ¿quién eres? Te has vuelto muy fuerte ¡Vamos! 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 ¿Dónde, chucha? Ahora se está ahora, aparezco Acá, atrás de la diarina, está de razón Me voy a descubrir, está en la diarina ¡Ay, Dios! Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho ¡Ja, ja, ja! Debe estar curándose ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hero miedo! ¡Con todo! ¿Qué pasa, chamo? ¡Sígueme, muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! ¡No! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, no te dan! ¡De arriba, de arriba! ¡Garita, garita! ¡Ah, vale! ¡Ahí lo tiene! ¿Ay, si detrás de él aparece? Sí, creo ¡Le rompí la cabeza! ¡Miserable! ¡Todavía tienes el descaro de decir eso! ¡Ata mano, qué rata! ¡Qué rapero! ¡Qué rapero! ¡Qué rapero! ¡Qué rapero! ¡Qué rapero! ¡Le rompí la cabeza! ¡Ay, loco! Pero salió que le rompí la cabeza, literal ¡No es roma! Dijo lo pego Me cago Me cago Me cago No mentiras mis hermosas te quiero Te adoraste todo de verdad Un placer tenerte aca Que tengas en orden aca mi chat Que los tengan al margen Y que respeten pecoños Que respeten Ay mierda y cuando me vas a decir esa palabra para mi cumpleaños Me dijo este huevón eso Solo para tu cumpleaños Te hice llorar asi que no me No hay uno detrás de la pereja y otro detrás de la pereja Que esta mas abajo Una puta madre Uh le rompí la cabeza A quien? Lo tomaste? No 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 Le rompí la cabeza al que esta en el arbre Escuchame 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 No hay ni gente de arriba loco Puta madre Es que hacemos pe Tienes por ahi bebe? Rompemos 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 No pero para ahí arriba gole No no ya se movieron Ya se movieron Una abajo 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 ¡Esto es el diablo! ¿No mames? Me atumaron me atumaron Estoy cubierto yo tombe a uno Cuidao cuidao Bien 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 ahí está tu héroe le rompí la cabeza cuidado bebé, cuidado, cuidado ¿está cubierta? si, cubierta mis pelotas apúrate viene uno perfecto rompe 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 ¿vao? bien 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 ¡Gatamos! momento Dino me maten todos cuando el mismo tiempo 3, 2, 1 ¡eh! 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 ¿y que te pareció esa gran partida hormeroico? déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo y a veces también con golencito games pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch que tienen acá bajito en la descripción tienen mis horarios para que vayan a verme siempre estoy jugando con seguidores a gozarlas privadas con premios de miles de diamantes para los que están allí en vivo junto conmigo y también estoy sorteando recarga de diamantes para lo de chat así que siempre los espero de ahí de lunes a domingo los horarios los tienen acá bajito en la descripción y nada chicos nos vemos en el siguiente video o directo ya depende de tigre nos vemos chau 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 chau